¿Qué onda chavos? Aquí estamos otra vez Seguimos con Road to Commander Y esta vez como para darle así como que un poquito un cambio Vamos a jugar en Grown War, de hecho casi nunca juego Grown War No sé por qué mierda, nunca juego Grown War No me gusta, no me gusta que haya tanta Pinche gente así, sigo sus pinches Vergue, o sea siento que es una mamada Pero bueno, any way Vamos a jugar en Grown War Me tocó, duelo por equipos No puedo salvar el pinche duelo por equipos Pero bueno, creo que es a 100 No me acuerdo No importa No importa, no importa Vamos a continuar con Road to Commander Sinceramente Hay muchos que me piden jugar Y cuando estoy jugando y estoy grabando Desaparecen Y no se suponía que Querían jugar conmigo Y no que se suponía que me están mandando mensajes De que los invite Y los invito Y no entran Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, chavos, ni más Vamos a empezar a ver Qué puta madre Vamos a ver por aquí Vamos a ver ¿Qué? Ay, hay un puto Ay, hay un puto Ay, hay un puto Vamos a ver que no me sale nada Por favor No me sale nada Por favor Ay, ¿se dio cuenta? No se dio cuenta Ay, güey Me cayó un niño en el cielo Campeón 2 No sé ¿Qué hago? ¿Subo por el sniper? Voy a esperar ¿Qué es su madre? Ay, chija Tu madre Maldita decisión Lo que no entiendo es por qué Estaban así los dos O sea, como que Estaban muy raros En su posición Y la puta madre Ahí te voy Ahí te voy ¿A dónde vas, hijo? ¿A dónde vas? Agua fiestas Sí, soy un agua fiesta Agua fiesta, güey La pared Ay Cabrón ¿Qué? Asma Ni cuenta Ay, güey ¿Qué mamada? Ya sabía Qué pedo ¿Cómo ¿Cómo lo maté? ¿Cómo lo maté? ¿A esos cuatro? La chinga ¿Perdió? Ah, madre ¿Qué noob? Eh, what the fuck ¿Me mataron? Bueno Vamos a ver Por aquí no Ahí está ese cabrón Puta, correo Correo yo a la chingada Para que no me matara Ok, a ver Vamos a ver Vamos a ver Estamos de acá Acá hay un güey Che, camper de mierda No hay camper de mierda Uy, me disparó No hay nadie por acá Nadie por acá Corre, corre, hijo Uy, no, no, no Ay, güey ¿Cómo me caga Trabarme? ¿Cómo me caga Pinche trabarme? Es una mamada Pero bueno No sé por qué demonios No escucho como Como que si no Escuchaba muy fuerte El sonido Ah, es que Ya me cubrí Le bajé un chingo A la madre, güey ¿Qué pedo? No había nadie allá De nada aparecieron Esos puites Así o más Pinche meco ¡Ay, ay, ay! ¡A huevo! Red Rank Snake Quiero que te unas Rank Snake Quiero que te unas ¿Quién será el Rank Snake? No sé, a veces tengo tantos En mi lista Que no sé quién son ¿Ve? Nada más me piden Que los agrega Así como que ¡Given, agrégame! Y puta, luego los agrego Y ya está Así como que ¡Ay, me tiene! O sea, no sé No sé para qué O sea ¿Para qué los agrego Si Ni siquiera jugábamos Ni nada Y de repente Me invitan a Paris Random O sea, güey ¿Qué pedo? ¿Ya no hay nadie allá? ¡Ay, no! ¡Qué pendejo soy! No, 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 no ¡Ay, ay! ¡Paso, güey! ¡No sé, no sé, no sé! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Corre! ¡Ay, cabrón! Perdón por la mérdida ¡Ay, no seas mamón! ¡Es en serio! ¡Ay! ¡Qué mamada! ¡Qué putada! ¡Eso es lo más puto que he visto! ¡Coño! ¡Qué putos! ¡Qué putos! Ni pedo Se estaba poniendo interesante Pero ni menos Nos vemos en el próximo capítulo Chavos Bye ¡Suscríbete!